hola chicos bienvenidos a mi canal y bueno chicos hoy os traigo pues lo que veis aquí un vídeo bastante bueno pues vais a ver las vistas 3d de cómo se ven cada bot dentro del juego pues con la equipación de los tribuches la verdad que es bastante curioso y bueno he quitado algunos pues básicamente porque ya dentro del juego ya de por sí pues se le puede equipar armamento pesado ya de serie no y como puede ser furia bush y otro que ahora mismo no caigo como se llama pero solamente se le puede equipar un armamento pesado vale y no se puede equipar ninguna otra arma más vale no caigo ahora mismo el nombre pero dejando eso a un lado hablemos ya directamente de lo que vamos vaya que son los prototipos primero decirles que los prototipos se dividen en dos grupos el prototipo l y el prototipo m y dentro de cada uno de estos grupos pues hay tres prototipos dentro del prototipo l pues hay tres prototipos dentro del prototipo m pues hay tres prototipos más vale formando así un total de seis prototipos vale pues venga hablemos primero del prototipo l1 y bueno decirles que el prototipo l1 pues se puede equipar a bots que pues lleven una equipación de armamento ligero si tuvo que lleva un armamento ligero pues puedes equiparle el prototipo l también el prototipo l1 el l2 y el l3 vale cualquiera de los tres vale chicos que más a ver el prototipo l pues esa diferencia del prototipo m pues básicamente así a simple vista pues por su color no porque tiene un color así como azul claro no y respecto al m porque el m tiene un color así como rojo así pues no sé de hierro al rojo vivo no así pues bueno qué más a ver ahora hablemos de qué diferencia hay entre el prototipo l1 el prototipo l2 y el prototipo l3 vale el prototipo l1 pues sería el que más daño hace de él dentro del prototipo l no el que más daño hace por lo cual tiene un menor alcance vale tiene un daño de 15.3 de daño y bueno en un alcance de 300 metros y con tiempo de recarga pues de tres segundos vendría siendo y por la misma dinámica no de recarga que lo que es el trebuchet normal vale pues teniendo que esperar bastante para que pues para hacer un disparo full y hacer el doble de daño muchísimo más daño de lo normal no que hacer un disparo así rápido no y qué más bueno hablarles ahora del prototipo l2 pues el prototipo l2 pues sería vendría siendo como la arma con bueno pues con características medias no pues teniendo un daño medio pues un alcance en medio respecto al prototipo l1 y al l3 vale tiene un daño de 12.6 de daño un alcance de 600 metros y también tiempo de recarga pues igual no tendría la misma dinámica de recarga que el trebuchet normal vale que más pues el prototipo l3 pues sería una de las armas no dentro del prototipo l pues que menos daño hace pero tiene un alcance mayor un daño de 800 bueno perdón un daño de 8800 de daño vale está bastante bien un alcance de 1100 metros y por lo cual tiene un tipo recarga pues igual no e igual que el trebuchet normal vale de tres segundos y con la misma dinámica no bueno ahora os voy a hablar del prototipo m y bueno se puede diferenciar del prototipo l pues básicamente por el color no porque es de un color así rojizo no y a ver qué más pues el prototipo m se puede equipar a bots que lleven pues un armamento pues medio no si tu voz lleva un armamento pues medio pues tú puedes equiparle el prototipo m y bueno la verdad que está bien y al igual que el l pues hay tres uno que hace bastante daño otro de características medias y el otro que pues que hace muy poco daño no pero hay algunas diferencias respecto al l vale chicos pasemos a ver el el prototipo m1 vale el prototipo m1 pues tiene un daño bastante considerable pues hace un daño de 20 mil 300 de daño 20.3 y un alcance de 300 metros y bueno el tipo recarga pues vendría siendo por la misma dinámica que el trebuchet normal pues lo mismo igual igual a recarga es lo mismo y bueno el m2 que pasó con el m2 pues tiene unas características medias no así pues teniendo pues un daño de 18.9 de daño y un alcance pues de 600 metros y el tiempo de recarga por lo mismo que el trebuchet normal bueno el m3 pues básicamente el m3 sería uno de los de las armas dentro del prototipo m pues que menos daño hace pero bueno menos daño y ahí está por verse no pues no pues el m3 pues hace un daño de 13.2 de daño 1100 metros de alcance tiene esta arma y un tiempo pues básicamente de tres segundos y la misma dinámica que el trebuchet normal chicos vale y como veis el m3 respecto al l3 bueno hay bastante de diferencia no respecto a lo que es el daño tiene la misma tiene el mismo alcance estamos viendo pues el m2 también tendría pues el mismo alcance de 600 metros pero se diferencia en el daño que hace más daño está claro y bueno el m1 pues respecto al l1 pues tiene el mismo alcance de 350 metros pero tiene un daño mayor vale en el m1 tiene 20.3 y en el l1 tiene 15.3 de daño ya veis cuál es la diferencia básicamente pues bueno chicos espero que os haya gustado y bueno voy a estar aquí hablando ahora un poquito no de las armas no como se ven al equipar cada a cada bot no como estuvisteis viendo no dentro de este vídeo pues os he ido mostrando cómo se ve bueno pues cada bot no como la equipación está de los tres buches no de los prototipos en este caso y bueno la verdad que es bastante curioso no pero en algunos bots pues básicamente se ve bastante forzoso no esta arma porque se come la mitad del arma lo que es el cuerpo del bot en algunos casos no en otros pues simplemente sólo un trocito del arma pero bueno dejando eso a un lado pues la verdad que he estado informando así me hace un poquito no así por encima y al parecer creo que estas armas no van a venir así con esta forma del trebuchet sino simplemente lo están probando con con esta forma no o sea es como si no hubiesen tenido tiempo para como decirles pues para poner esta arma dentro del test server y simplemente lo que están probando es las características no el daño y bueno eso y el alcance también seguramente estas características pasen a otra arma que están desarrollando así y bueno por lo cual seguramente en un futuro no sorprenderán con una nueva arma no sé si lo sabéis algunos pero en un anterior test server del año pasado no recuerdo muy bien en qué fecha fue creo que fue por junio o julio no recuerdo muy bien se probó un arma que la verdad era como un arma así similar a la molo creo que era así similar a la molo y bueno era así de estilo así franco no era bastante tocha esa arma porque hacía bastante daño y bueno no se ha sabido nada de esa arma hasta ahora bueno hasta ahora hasta ahora tampoco se sabe nada vale chicos pero bueno esto nos podría dar algunos indicios no de que en este año también podremos ver armas y nuevos bots también acerca de nuevos bots os tengo que subir un vídeo bastante interesante no acerca de la de los nuevos bots que se supone que van a sacar así rumores y todo eso que va que van a salir este año o por lo menos se va a probar en el test server vale chicos y bueno como podéis ver en pantalla veis aquí tenemos a todos los bots bueno pues equipados con lo que son los trebuches la verdad que es bastante curioso no esto y bueno respecto proporcionalidad no lo que es el trebuches con el stiker la verdad que creo que esos dos trebuches son más grandes que el stiker no juntos si se juntan los dos pues yo creo que pesaría más que el stiker bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo dale al like y todo eso que se dice siempre al final de los vídeos la de espía no 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 no